Y en otra información, el movimiento CEL Comunitario, el cual pertenecía al sector externo del expresidente Leónel Fernández, anunció este jueves su respaldo a la candidatura de Gonzalo Castillo. El vocero de dicho gremio dijo que tras analizar la propuesta de gobierno del candidato peledeísta, entienden que reúne las condiciones para resultar electo el próximo 2020. Ese apoyo nace a raíz de los análisis que hicimos del equipo político, la propuesta que él le está ofertando al país, la gestión empresarial y más que todo, como es ministro de Obras Públicas, yo entiendo que no ha nacido un ministro con la capacidad, con la gerencia y con la transparencia que ha demostrado durante el tubo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Por ese motivo, estamos apoyando a él. Anunciaron que el 11 de enero realizarán un acto masivo en el Club Mauricio Baez, donde proclamarán de manera oficial su apoyo a Castillo.